En la caja vienen unos guantes y en esta caja viene la voxymachine. Esas dos cosas vienen en la caja café. Estos son los guantes, son de muy buena calidad y muy firmes. Trae la voxymachine, un cable USB para poderlo enchufar. También trae las barras de fijación para ponerlo en concreto. Tenemos unos velcros que si no quieren usar las barras de fijación porque no quieren hacer hoyo en la pared, trae velcro también. Y un manual que viene en chino porque por eso estoy explicando cómo usarlo y cómo instalarlo. Vienen dos barras de fijación. En la más larga tiene que ir puesto el soporte de celular. Con el tornillo más pequeño va en el soporte de celular. Para poder anclar en la muralla la perforación se hace en el círculo a esa altura. Ahí van las perforaciones, en las cuatro esquinas. Estos tornillos van en las cuatro esquinas, las perforaciones. El voxymachine por el lado posterior hay que sacar esos cuatro tornillos que están ahí, eso, para poder fijar el soporte de fierro a la voxymachine antes de fijarlo en la muralla. Una vez que sacamos los cuatro tornillos que van en la voxymachine, se retiran, se ponen los siguientes tornillos, los más largos, los que vienen solos. Eso, se instalan en cada punto. Una vez que ya fijamos el soporte, lo ponemos en la muralla y se instala en cada orificio, en los cuatro, para que la voxymachine quede bien firme. La voxymachine debemos instalar el cable en el orificio, ahí, y enchufar a la corriente para que puedan cargarla unos segundos y poder usarla. Se puede cargar unos cinco minutos porque la voxymachine ya viene cargada, entonces se carga un tiempo y ya la podemos usar. Para poder encender la voxymachine... Tres segundos se apaga. Una vez que ya la tenemos cargada, para encender la voxymachine se aprieta tres segundos. Y ahí ya podemos usarla con música que viene incluida ahí, o lo ponemos música favorita de nosotros por Bluetooth. Y para apagarlo tres segundos ahora. Para poder encender la voxymachine se aprieta tres segundos. Empieza a funcionar la música. Cuando queremos conectar la música favorita de nosotros, apretamos tres veces. Uno, dos, tres. Y queda solamente la luz y ponemos nuestra música favorita. La podemos subir al máximo. Y empezamos a dar los golpes escuchando nuestra música favorita. La luz nunca va a estar coordinada de la música, porque la música es para acompañar. Pero llega un momento en que uno está tan cansado de tanto hacer golpes, que ya la música se hace más rápida que la misma luz. La luz nunca va a estar en la música.